La vacuna está más adelante. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien, acabemos con esto. ¡Seyren! ¡Ahora! ¡Deprisa, ya casi estamos! ¡No! ¡Dile! ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No! ¡Joder! ¡Sigue! Para iniciar la síntesis de la vacuna, coloque los componentes en la cámara. ¿Síntesis? ¿Tengo que crearla yo? Vale, tengo que averiguar cómo. Llave de anulación generada con éxito. ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada. Llave de anulación. Llave de anulación. Llave de anulación. ¿Qué? Se recomienda a los empleados que lleven consigo una llave de anulación hasta el fin de la evacuación. Anulación completada. Anulación completada. Anulación completada. Quizá esto me sirva para sintetizar la vacuna. Quizá esto me sirve para sintetizar la vacuna. Será la fuente de energía. Quizá esto me sirve para sintetizar la vacuna. Quizá esto me sirve para sintetizar la vacuna. Aparta. ¡Ah! 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 Sintetizando vacuna. Sí. Síntesis completada. Por favor, extraigan la vacuna. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué demonios es este lugar? ¡No! 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 ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Nicolai, no! ¡La ciudad necesita esa vacuna! ¿Más que yo? No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Némesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Buena idea. ¡Cuidado, tienes compañía! ¡Cuidado! ¡Detrás del octavo tanque! ¡Detrás del número ocho! ¡Ahora! ¡Acaba con el cobrón! ¡Vamos! ¡Aquí vienen más! ¡Vamos! ¡Ven a jugar, engendro! ¡Se ha escondido tras el cinco! ¡Vamos! 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 ¡Ahora, sube! Voy a derretir a este cabronazo. Vale, te veré más adelante. Nicolai, ¿a dónde estás?